Muy deprisa, siempre en contra del reloj, todo lo que viví nunca fue para mí, aunque duele aceptar, no es así, tonterías nos separan a los dos, una historia sin fin se vuelve a repetir, y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor ya no hay nada, y no conozco el miedo en mi vida, porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas, porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Tú eres para mí, desde que te di, no te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Muy deprisa, a apostar por este amor, a perder la razón, eres una ilusión que atrapa mi corazón. Porque después de tu amor ya no hay nada, y no conozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas, porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí, desde que te di, no te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo, de volverte a amar.